¡Alto ahí, liebre presurosa! ¡No puedo dejarte pasar a menos que la contraseña te oiga pronunciar! Como no te apartes y me dejes entrar, esa sonrisilla poco te va a durar. Tu piel pasará de pálida a colorada y antes de que te percates estará toda morada. ¡Por Dios! ¡Alguien que sabe de poesía! Puedes pasar, hoy es tu día. Y ahora aprieta esos puños, que ha llegado la hora de gozar partiendo huesos. ¿Estás a punto? Estoy lista. ¡Espléndido! Veamos quién es tu oponente. Te enfrentarás a un tipo muy duro. Edward de Lincoln, más conocido como El Muro. ¡Ah! 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 Ver cómo os frotabais ha sido una experiencia exquisita. ¡Como comerme un buen jamón! Mi delicia favorita. ¡Cuánto me complacería volver a verte luchar! Tanto da que sea hoy o mañana, pero espero verte regresar. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Ah, ¿ya has vuelto? ¿Quieres más? Estoy lista. Espléndido. Veamos quién es tu oponente. Bola de Kent. Ataca sin parpadear. Entre tú y esa danesa, sangre vais a derramar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!